¿Dónde estudió periodismo? Es que me la pregunta Armando. La Complutense, doctor. Es que su padre es catedrático de la Complutense. Ah, no me dio clase a mí. No, no, pero yo estudié, pero es que hace dos glaciaciones ya, desde que yo terminé la carrera de veintipico años, claro. Es que eres muy joven. Sí, sí. Es de las primeritas que... Pues parecen muy joven. ¿Verdad? Al revés. Es que es muy joven. Ah, qué clase. Con Mario Vaquerizo. Sí. Isabel González, los más listos de la clase. ¿Ah, sí? Mario, sobre todo. Qué gran estudiante. Parece que no, pero es un grandísimo estudiante. Bueno, pues era el tío en primera fila, se lo sabía todo. Bueno, al doctor Cuesta le pasa algo parecido, ¿verdad? Tanta juventud, pero luego cada vez que... Sí, pero al doctor Cuesta se le ve. Sí, pero a Mario no. Pero luego se explica perfectamente, además con un tema tan peliagudo hoy, ¿verdad? Además, fíjate, es que el doctor Cuesta, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Complutense, luego se marchó a Estados Unidos, allí hizo su carrera profesional, visitó muchísimos hospitales, sigue teniendo allí su consulta, sigue teniendo su despacho, que ahora no puede ir por la pandemia, está muy especializado en ensayos clínicos y es una de las primeras figuras que nos puede hablar sobre las vacunas y todo ese problema que ha surgido con Astra y con el resto de Pfizer. Bueno, y con el resto, porque esta mañana, como ya, claro, el escándalo en la Unión Europea, o sea, que un país firme contratos sin fines, sin contrato, firme contratos sin contrato, pero ponga dinero, el otro día Rafael Matesanz, que hemos tenido aquí, hemos hablado muchas veces, de trasplantes, un artículo diciendo, y ahora él está fuera de la política, no ha querido además entrar en ningún caso, le vamos a ver, se ha puesto mucho dinero, se le ha dado mucho dinero a esos laboratorios para que hagan este trabajo. O sea, que no digan ahora que es que el contrato, como si el contrato lo hubieran podido hacer sin el apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea, que es un país con 350 millones de habitantes, a los que se les ha privado del control parlamentario. Resulta que un europarlamentario no puede saber qué contrato firmó la Unión Europea. O sea, es una tomadura de pelo y al mismo tiempo yo recuerdo que ya no es el primero que nos dice, pues eso es bastante normal. El otro día IGEA, el vicepresidente de la Junta de Castilla de León, dice, es una monstruosidad, y sin embargo es normal. La gente no sabe lo que son las farmacéuticas. Digo, bueno, yo lo que sí sé es lo que dicen los franceses, lo que es el pot au vin, que así llaman, el vasito de vino, es el soborno. Un pot au vin es el convoluto. Y claro, que dicho en francés parece que te invitan a un chato, no es nada, pero lo que te invitan es otra cosa. Bueno, yo le querría preguntar a don Armando directamente la cuestión básica. Probablemente ningún país necesita tanto como España llegar al verano vacunado. 70% de la población vacunada. Porque esto de que nos vamos a inmunizar a base de contagiarnos, pues menudo negocio, como si uno quedara además después de contagiado tan ricamente. Pero luego además, porque es que otro año así, pues esto no lo levanta luego nadie. A lo mejor Madrid se puede levantar por el conjunto de España fatal. ¿Qué perspectivas habría, teniendo en cuenta que precisamente Zapatero el Bueno nos contó, ¿te acuerdas, Enrique? Y dice, vamos a ver, Israel está poniendo la segunda dosis porque está pagando 6 y 8 veces lo que costaba. ¿Por qué? Porque ha hecho cuestión de necesidad nacional, de seguridad nacional, poner las dos dosis. No se puede poner una dosis. Hay que poner las dos dosis. Como no había, porque han desaparecido, están los Emiratos. Yo ya tengo hasta si quiero hacer, ¿quieres ir a Dubái? Hay lista de espera. Hoy sale ABC a los Emiratos, lista de espera. Usted lo paga, va allí. Si quiere hacer las dos dosis y pasar de 15 días, pues está en el hotel o donde sea de cuarentena. Ya te hacen los paquetes como cuando te van a pelo en Turquía. Pero ya están, dice, ¿dónde estaban las dosis que faltaban? Pues donde hay dinero. ¿Dónde estaban? En Israel que lo pagaban. ¿Dónde estaban? En los Emiratos que no habían contratado. Bueno, ¿qué perspectivas ven de que esto primero se regularice? Es decir, que haya un mínimo de transparencia en los contratos, en los ingresos. Y si se ha ficateado, se ha querido hacer precios, que eso lo barato es caro, siempre se ha dicho, ¿qué mecanismos tendría España, quizás a través de las comunidades autónomas? Porque ya tuvimos el caso del material sanitario, que al final tuvieron que comprar las comunidades autónomas, que fueron capaces de comprarlo. Madrid y Andalucía y Galicia, básicamente, pues las otras, bueno, quedaron al albur de las circunstancias. ¿Qué se podría hacer para empezar a regularizar la entrada de vacunas, si hace falta, además de transparencia, pues habilitar fondos para que el mercado real, que es el que necesitamos agilizar, llegue, por ejemplo, a Madrid? Bueno, vamos a ver, hay muchas cuestiones que se han puesto sobre la mesa. En primer lugar, hay que dar un paso atrás y reconocer que la industria farmacéutica ha realizado una cosa sin precedentes, como es la creación de varias vacunas, no solo de una, sino de varias, en 12 meses. Esto no tiene ningún antecedente y es muy meritorio por parte de la industria que haya podido ser capaz de realizar esto. No sin una inversión privada muy cuantiosa. Es ingente la cantidad de dinero que tiene que haber, sobre todo por parte de manos privadas, porque desafortunadamente la inversión pública no es suficiente para sacar un fármaco nuevo. Se estima que en torno a 1.500 millones de euros son necesarios para que una sola molécula salga del laboratorio y sea aprobada por los entes regulatorios. Esta es otra cuestión muy importante y es que tanto los entes regulatorios, tanto la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, como la FDA, se encargan de vigilar que todos los pasos son escrupulosamente seguidos a lo largo de ese proceso de comercialización. Y esto es una cosa que creo que debe quedar muy clara a todos los oyentes, que no se han saltado ni mucho menos ningún paso en este sentido, en cuanto a regulación se refiere y en cuanto a seguridad, para dar salida a estas vacunas que tenemos aprobadas, que ya son la de Moderna y Pfizer con una tecnología muy similar y la de AstraZeneca que tendremos en los próximos días con una tecnología un poco diferente. Y la de Johnson & Johnson que es una dosis, que para un país con urgencias como España, con necesidades rápidas, ¿podría ser interesante cuánto se calcula? ¿Qué tardaría? Posiblemente la de Johnson & Johnson que comparte la tipología de tecnología con la de AstraZeneca, es un vector viral, lo que utiliza para introducir el material genético, a diferencia de Moderna y Pfizer, que utiliza una gotita de grasa, por así decir, un lípido, una nanopartícula de lípidos, posiblemente la tengamos aprobada en las próximas semanas o meses. En efecto, la ventaja es que AstraZeneca tiene una cadena de frío, unas restricciones mucho menor que la de Pfizer y Moderna, que tiene que ser almacenada a menos 20 y a menos 80 grados. Y luego hay una tercera o una cuarta, mejor dicho, vacuna, que es la de Novavax, que es una vacuna que ha sido vista, además, eficaz contra las cepas que están apareciendo, las variantes nuevas, la sudafricana, etcétera, que tiene la ventaja de que utiliza una tecnología muy conocida, como es la de utilizar partículas proteicas, en este caso la proteína S, y que también va a permitir adaptarse muy rápidamente a las nuevas variantes que pudieran aparecer, cosa que también ocurre con Moderna y Pfizer, que podemos crear vacunas muy rápidamente. ¿La China y Rusia, por ejemplo, de las que se está hablando también, merecen nuestra confianza? Es una muy buena pregunta si la China y la rusa merecen la confianza. Aquí ha habido una irregularidad por parte de los chinos y los rusos, y es que no se han realizado la fase 3, normalmente hay que hacer una fase 1, fase 2 y fase 3 antes de comercializar, y hemos visto como tanto China como Rusia han decidido, solo con los datos de fase 2, aprobar su comercialización. Y, en efecto, los Emiratos Árabes han decidido, a pesar de esa falta de datos que deberían existir, y que existen en el caso de Pfizer, en el caso de Moderna, en el caso de AstraZeneca y Novavax, a pesar de eso han decidido, como digo, en Emiratos Árabes, comprar las vacunas rusas y chinas. Porque ya se ha convertido en un destino turístico de vacunación. Pero eso son vacunas chinas y rusas, ¿no? En los Emiratos. Los chinos y los rusos, pues, hay varias empresas chinas que se han saltado el último paso, que es el más importante, la fase 3. Que no son de confianza. Yo creo que, en efecto, hay que, bueno, pues, seguir los estándares regulatorios que hay en la industria, y es lo que ha hecho Pfizer, es lo que ha hecho Moderna, es lo que ha hecho AstraZeneca, y todas ellas han demostrado eficacia. Las que más eficacia han demostrado han sido Moderna y Pfizer, hasta la fecha, y, en efecto, Israel lo está haciendo muy bien, que era la cuestión a la que usted aludía previamente. ¿Y por qué lo ha hecho muy bien? Bueno, pues, entre otras cosas, porque Israel es un pueblo muy organizado, muy centralizado, ha implicado al ejército, cosa que Europa, pues, está muy descentralizado. De toda la industria privada, pero es que tiene menos habitantes que Andalucía. Es que Israel, que es un cuartel, aunque sea una sociedad civil, la única democracia de allí, está en guerra continuamente, porque siempre lo están atacando. Entonces, claro, ha podido organizarle, y cuando han venido maldadas, no han dudado de tirar de los presupuestos generales para cubrir el plan que se habían hecho, que no era el gasto que habían previsto. Pero, bueno, si la cosa viene mal, pues, tú tienes que priorizar. Entonces, en lugar de priorizar, no sé, la transición del diésel, para eso no, lo primero, vacunar. Cosa que es el único país, digamos, occidental, del que sabemos que lo ha hecho, porque de los demás hay un oscurantismo horrible. Porque, ¿cuánto cuesta una vacuna, más o menos? ¿Cuánto cuesta cada una de las vacunas que nos van a poner? El precio medio de estas vacunas se ha establecido en torno a los 30 euros o 30 dólares, ¿no? Algunas un poco más, algunas un poco menos, ¿no? ¿Por dosis? Por dosis, sí. La cuestión fundamental es que la industria farmacéutica no está generando un gran rédito económico a partir de esto. Como le digo, de hecho, es una cantidad ingente de dinero la que se ha puesto sobre la mesa, por parte de inversores privados, por parte también, evidentemente, de ayudas públicas para acelerarlo. Pero habitualmente las vacunas no generan un alto rédito económico a las farmacéuticas. Y, de hecho, es infrecuente que la industria se dedique a este tema, por desgracia, al de crear vacunas nuevas, porque no genera un impacto económico muy importante en la cuenta de resultados de la farmacéutica. Y yo creo que, en este sentido, hay que, bueno, de alguna forma comprender el beneficio tan importante social que generan las farmacéuticas que quizá Farma Industria no ha sabido transmitir al pueblo o a los medios. Bueno, pues... Bueno, y pagarlo, porque ahora nos encontramos en una situación de necesidad. Estábamos comentando toda la mañana la situación de Baleares, que es terrorífica, va a ser mucho peor. Vamos a ver que a lo barato es caro lo que decíamos. Bueno, pues sí, está bien. Si no hay beneficio, es muy difícil que se esfuerce mucho. En una situación especial, bueno, pero a la larga es imposible. O hay rédito, o hay beneficio, o no hay inversión. Y esto es una cuestión que vuelve un poco al inicio, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué ocurre? En Estados Unidos se entiende perfectamente la situación de que, para que una farmacéutica salga adelante, tiene que haber un rédito durante unos años. Si no, ¿qué pasa en Europa? En Europa lo que hemos hecho es intervenir mucho el mercado de los medicamentos, el mercado farmacéutico, haciendo que haya muy pocas posibilidades de ganar dinero en una industria que es extremadamente arriesgada, como es la de crear medicamentos, donde una de cada 10.000 moléculas sale a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las grandes farmacéuticas, la gran innovación, se ha ido a Estados Unidos, que es donde uno le permite durante unos años, durante unos años solo, porque recordemos que la industria farmacéutica es la única que, pasados los años de la patente, 5 o 10 años, lo da gratis. Por los siglos de los siglos amén, para el resto de la humanidad, esos medicamentos. Eso no ocurre en ningún lado. Los cirujanos van a seguir aumentando sus precios de sus cirugías, los coches, la industria hotelera. La única industria que regala, de facto, con la creación de genéricos y la liberación de las patentes, los medicamentos... Pero, don Armando, lo que usted nos está contando demuestra, efectivamente, que hay una falta de sentido comercial y publicitario por parte de este sector escalofriante. Que, además, ahora lo pagan ellos y lo pagamos los consumidores. Porque esto, yo es que creo que mucha gente lo está escuchando ahora por primera vez. Exacto. Sí, no se ha hecho quizá una pedagogía adecuada. Ninguna. Por parte ni de la industria farmacéutica. Eso es por lo que quería yo traer a Armando. Claro. Que se dedica a ensayos clínicos y sabe todo el tema de lo que cuesta poner un medicamento, lo que cuesta en miles y miles de millones de dólares ponerlo. Y en Amante Biotech, que están al frente de un fondo de inversión para personas que quieran, precisamente, depositar su dinero, apostar por una de ellas, ¿por cuál apuestan? ¿Cuál nos recomendaría que comprásemos? Nosotros, bueno, eso es una pregunta... En cuanto a grandes cifras, no me refiero a comprar y vacunarme, me refiero a invertir en ellas. Yo no recomendaría a nadie que entrara de forma particular en el mundo de la inversión de la salud. Porque es una, como le he dicho, una industria, especialmente la de los medicamentos, muy arriesgada. Y que uno tiene que tener conocimientos para entrar, porque si no, efectivamente puede perder todo su dinero. Entonces, yo le recomendaría que lo hiciera a través de forma diversificada o a través de un gestor, como es nuestro caso. Dicho esto, las vacunas, como le digo, ya sea entrar en Moderna, entrar en Pfizer, entrar en AstraZeneca, no tendría sentido entrar en esas empresas. Se han revalorizado mucho al albur de todas las noticias que vemos en los medios. Sí que entraría en otras empresas, por ejemplo, las de edición genética, terapia génica, que son empresas hasta la fecha, hasta hace dos años desconocidas. Y que están demostrando tener unos resultados clínicos abrumadores e increíblemente reconfortantes. Donde vemos como patologías congénitas, enfermedades tremendas congénitas que no tenían cura, se están empezando a curar gracias a esa terapia génica. Entonces, yo pondría el foco en cuanto a terapias, por así decir, revolucionarias y compañías revolucionarias en empresas como CRISPR, Therapeutics, Editas, Intelia, empresas de edición genética que son capaces de cambiar el ADN y quitar la existencia de una enfermedad. Pues la verdad es que le agradecemos mucho que haya venido y tiene que venir más, porque la situación se va a poner peor. Enseguida va a haber gente que va a decir, pero ¿por qué no está gratis? Esto es gratis como si gratis no fuera del bolsillo de todo el mundo. Pero la gente tiene esa estúpida fantasía. Se ve que nacemos socialistas tontos y creemos que las cosas son gratis. Nos creemos todo lo que nos dicen y pasa lo que pasa. Y no, y echan a la industria farmacéutica, la echan encima de todo el mundo. Bueno, y entonces lo que pasa es lo que nos ha contado, se van a Estados Unidos, donde no los escupen. Claro, luego resulta que donde faltan las vacunas es en Europa. O sea, primero regulas y luego te quejas de que no te llega el mercado. Hombre, no lo ciegues. Bueno, pero estamos en esas, ¿no? Pero yo os lo agradezco mucho, don Armando, y como a lo largo de estos dos o tres meses yo le pediría que volviera y nos actualizara como ve la cuestión de los calendarios, el surtido, la capacidad real que va demostrando la industria. Porque es verdad que ahora, por la propia presión de la opinión pública, seguro que va a salir más dinero. Ahora, la cuestión es si eso sirve para algo o realmente hay un mecanismo que hay que seguir y que no es cuestión solo de dinero. Yo no me quería ir sin dejar un mensaje de optimismo a todos los oyentes, diciéndoles que las vacunas que se están aprobando, primero, como he comentado, se están siguiendo todos los estándares regulatorios. Y segundo, y muy importante, estamos viendo cómo son eficaces en prevenir la enfermedad grave hospitalaria, incluso con las nuevas variantes, las nuevas cepas que están apareciendo. Que era uno de nuestros miedos, que estas nuevas variantes fueran completamente resistentes y hubiera que empezar otra vez desde inicio a generar las vacunas. Bueno, hemos visto que los datos apuntan a que eso no es así. Pero aunque eso fuera así, que podría ocurrir a futuro, cuando hubiera más presión, que se llama selectiva sobre el virus, la ventaja de estas nuevas vacunas, Pfizer y Moderna, especialmente, es que se pueden adaptar muy rápidamente y crear nuevas, que se adapten a esas nuevas variantes en cuestión de semanas. Entonces, un mensaje de optimismo y, por supuesto, mi más completo ánimo a que todo el mundo se vacune en cuanto tenga ocasión. Bueno, pues muchas gracias y gracias, Enrique, por habernos usado la mando. Lo seguiremos trayendo. ¿Es que conforte? Sí, sí, hay que lavarse los dientes por la noche. No pasa lo que todos sabemos. Y antes de acostarnos, dos cápsulas. Dos capsulitas, medio vasito de agua y a dormir. Para farmaciamundonatural.es. Eso es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.